No, aparentemente se indica que es un cortocircuito, pero bueno, viendo las magnitudes del caso, ameritan pues una investigación a mayor profundidad. Muy bien, yo quisiera preguntar si es que esta es la mina más grande del lugar, si es que casi todos los trabajadores viven en este distrito, no, porque en realidad han habido muchos muertos y están enlutados pues en esta parte de Arequipa, lamentablemente este incendio se ha llevado la vida de 27 personas. Ocinermín nos ha precisado que ellos no fiscalizan a la pequeña minería, si no lo hace, como nos ha recalcado Wilber Zúñiga desde Arequipa, lo hace el gobierno regional. Bienvenido alcalde Casquino a Exitosa. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de Exitosa. Muchas gracias, yo le quería preguntar si es que esta mina es la principal, es la más grande que ustedes tienen en el distrito y si la mayoría de trabajadores, lamentablemente fallecidos, son de la zona. No, no son de la zona, la mayoría son de otras regiones como de Cusco, Puno, Arequipa, bueno, por el tema laboral que oferta la empresa minera, es que ellos vienen a trabajar acá en Yanakiwa, ¿no? Sí. Ya, ¿y en qué condiciones estaban trabajando? El gobierno regional dice que estaban formalizados, pero usted, que es el alcalde allí, in situ, ¿cumplían con todos las medidas de seguridad? Mire, nosotros desde la parte evaluativa y fiscalizadora, como gobierno local nosotros no intervenimos, eso lo hace el gobierno regional por ser una pequeña y mediana minería, ¿no? Porque están dentro de sus competencias, lo que nosotros como gobierno local hemos podido apoyarnos en la parte humanitaria, en la parte de cómo hacer la gestión para que puedan sacar de los socavones los cadáveres que se tenía y, bueno, hacer la gestión también vía aérea a través de un helicóptero para que puedan ser trasladados hasta la ciudad de Arequipa, ¿no? Y de alguna manera atender a los familiares que, bueno, pues desesperadamente estuvieron esperando en las puertas de la empresa minera. Es decir, ustedes como municipalidad y como cabeza de defensa civil, ¿nada tienen que ver en el tema de defensa civil de estas instalaciones mineras? Claro, porque es un tema privado, ¿no? Que la empresa minera no ha querido que intervenga nadie, ¿no? Pero sin embargo, aún así, nosotros hemos podido apoyar, ¿no? No, pero antes, antes, porque hasta las empresas privadas, los restaurantes, los centros comerciales, tienen que contar con una autorización de defensa civil y eso nos dan las municipalidades. Por supuesto, claro. Claro, en la parte externa de todo lo que es edificaciones, ¿no? Pero más para el tema extractivo y todo el manejo logístico que ellos tienen internamente como empresa. Esa es otra cosa. Lo hace la gerencia regional de energía y minas, ¿no? Del gobierno regional de Arequipa. Y aparentemente no estuvieron en las formalidades del caso, pero sin embargo, no es la realidad y, bueno, esperemos a las investigaciones que tenga, ¿no? Las autoridades que competen, como el caso del Ministerio Público y otras, este, ver, ¿no? El resultado final, qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Aparentemente se indica que es un cortocircuito, pero, pero bueno, viendo las magnitudes del caso, este, ameritan, pues, una investigación a mayor profundidad. ¡Exitosa! Muy bien, entonces, yo me imagino que ustedes ahora van a necesitar también que las otras empresas que están cerca sean fiscalizadas para evitar más muertes. Muchísimas gracias al alcalde de Yanakíhuac. Sí, por supuesto.